Eres solo un capricho. ¿Sabes eso, cierto? No, de hecho no lo sabía, Perla. Bueno, por supuesto que no. No sabes nada acerca de Rose. Sé que tenemos una super conexión. Rose tal vez te encuentre encantador, pero solo es porque eres humano. Eres una novedad. Nada más. Tú no eres una gema. ¡Bien hecho! ¡Fatality! 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 Y ahora se comen mis chetos, los chetos son sagrados, sólo yo debo comerlos, mejor cómete unos doritos, no sé cuáles son mejores. Pero yo sí, la respuesta está en tu corazón, y será mejor que no llores por tus chetos porque yo me los comí. Y ya no pongas tu cara de pendeja, los doritos saben más ricos, sí, ya hay nada en sabor que lo supe, tú tienes cara de chucky, y yo de calamardo. A priorito no aceptaste pizza, pero la pila acepto por hogarita, y te enojas porque me comí tus chetos, no eran tan ricos como doritos, yo me robaré a feridos, y la violaré en la noche, tú no yo sí, por sexo a elección, me la cogeré primero que tú, tendremos hijos, mitadoritos, mitadoritos, mitadoritos. Mitadoritos, mitadoritos, mitadoritos. Cállate Gartner, no me toques, porque ando dorichida, cubito Minecraft, yo trabajaré por siempre en pizza, y jamás voy a renunciar. Los doritos son chidos, los chetos no se comparan con su sabor, tan exquisito, los chetos saben a carboncito. Me duele el culo, y un guajo lo tesor, pero aún así me robaré a pedido ahorito. Yo no sé por qué, me partiste la cara, como calamardo, así era de sensual. A priorito no aceptaste pizza, pero la pila acepto por hogarita, no está tu cara de chucky a la verga, tú tienes cara de culo apretado, agasote, Krasonic, te voy a demandar por derecho de otro. Aquí tienes tu copyright, peridorito es mía, tendremos hijos. Mitadoritos, 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 y me comí tus chetos. Mitadoritos, 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 y me comí tus chetos. Mitadoritos, mitadoritos, mitadoritos. Ahora lo que todos han estado esperando, el gran y el único Invitado Misterioso. ¡Ah! ¡Cómo dejé que esto pasara! ¡Ya no quiero hacerlo! Tú nunca quisiste. Siempre fue por mí. ¡Un aplauso para... Parece que adivinaste, Gunga. Es Invitado Misterioso son la más chiven en todo. Hoy me desperté con el mensaje que dejaste, diciendo que me quieres y te sientes solo, que no sea mala, que por qué te ignoro. Yo no sé qué hacer, porque quiero volverte a amar. Yo sé que tú eres de los que se va con todo, estoy a punto de hacerme a tu modo. Dímelo al revés. Y puede que esta vez tú sepas lo vencer. ¡Eh! ¡Amanecer! Dímelo otra vez. Y puede que esta vez yo quiera enloquecer. ¡Eh! ¡Amanecer! Soy de los que se enamoran. Pero tú pierdes descontrola. Cuando estoy contigo, todo cambia de color. Hoy quiero... ¡E» ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Me da a mí! ¡No! 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 ¡Aan��! ¡Aan! ¡Suscríbete!